de las capacidades de la CICIG hacia el Ministerio Público, porque a nuestro sistema no se puede volver CICIG dependiente. Tenemos que construir un sistema propio de justicia. La CICIG, ni por donde pasó, debemos pensar que va a ser un órgano permanente, eterno en el país. Tiene que tener un, es finito, tiene que tener un plazo final. Tener una bola de cristal para decirle, si en año y medio va a dar tiempo, a estas alturas del partido, yo le diría que no podría. ¿Cuál es el espíritu? El espíritu es si la CICIG está haciendo el traslado, si la CICIG está cumpliendo con su deber y ameritan dos años más para que la CICIG termine de hacer su buen trabajo y termine de capacitarnos a jueces, magistrados, a preparar a la gente del Ministerio Público, pues tontos seríamos si no lo aprovechamos. Pero ese va a ser un gobierno que va a mantener una cordialísima relación, pero sin olvidar la exigencia del cumplimiento de un mandato. En cuanto a quién dirija la CICIG, pues eso es algo que lo tiene que estipular y está en el mandato quién lo dirige. Nosotros no pediríamos el cambio de un personaje que está cumpliendo con su deber. No lo pediríamos. Vamos a hablar de seguridad ahora. Usted decía que este gran tema, la inseguridad, es multicausal, que hay una baja asignación presupuestaria a la prevención del delito, pero sabemos que el próximo gobierno le va a tocar jugar con un presupuesto absolutamente ajustado, absolutamente acotado, que tendrá que reordenar la recaudación a través de la SAD, entre otras cosas. ¿Qué propone usted en materia de seguridad? ¿Qué propone fuerza justamente para el Ministerio? ¿Va a reestructurar la fuerza policial? ¿De qué manera lo va a hacer? ¿Cómo garantiza que habrá seguridad? Bueno. Son muchas preguntas, yo sé en una, pero... Sí, no estoy tratando de procesarlas. Pero cuéntenos presupuesto para el Ministerio y cómo reestructurar las fuerzas policiales del país. Nosotros tenemos que reforzar las acciones del Ministerio de Gobernación. Todavía sigo evaluando algo que creo yo que conviene al país, que es muy probablemente tener que separarle las funciones del Ministerio de Gobernación que no tengan que ver con las funciones de seguridad. Por ejemplo, el Ministerio de Gobernación es el encargado del diario de Centroamérica, es el encargado de la escribanía de gobierno. O sea, hay una serie de cosas que no tienen que ver con seguridad. Pero eso es algo que no nos debe de quitar el sueño sobre si cambiar el nombre es lo correcto o cambiar las funciones es lo correcto. Nosotros queremos ver resultados de fondo. Mientras nosotros no entendamos que hay que apostar a generar empleo en este país, porque gran parte de la inseguridad es resultado de un proceso económico insatisfecho de la población que tiene que conseguir las cosas a como sea o busca la excusa ideal de no hay para hacer lo que sea. Mientras no tengamos nosotros un proceso económico que nos dé oportunidades de empleo, especialmente a los jóvenes, que son los que se incorporan por cantidades navegables al año a la vida productiva del país. El resultado, se haga lo que se haga en la policía, pues siempre va a ser detrás de la necesidad. De hecho, pues la policía que tenemos es una policía donde el perfil del policía prácticamente es, aunque sea de policía, trabajo, no es un servidor público, no hay una voluntad de servicio como la hay en los bomberos, por ejemplo. Aquí en la policía es, aunque sea de eso me meto. Y el problema es que la gente, que aunque sea se mete, no es la gente más indicada, es muchas veces la gente menos indicada, la menos preparada, la menos capacitada, de los lugares menos recomendables, incluso saliendo de una misma casa del policía y el marero en la mañana a hacer su trabajo. Y eso no lo podemos seguir permitiendo. ¿Cómo va a ser para no permitirlo más? El tema es que para este gobierno, como lo han hecho muchos, el tema ha sido 10 mil policías más. En el imaginario popular son 10 mil cacos con uniforme, 10 mil riesgos más para nosotros los ciudadanos. Ese es el imaginario popular, porque no tenemos ese nivel de confianza con la población. Nosotros queremos seguridad, tenemos que establecer una fuerza pública de seguridad que nos garantice esa confianza en la denuncia, porque si no hay denuncia ciudadana, no puede haber seguridad, porque no puede haber persecución. Todo está íntimamente ligado. Y simple y sencillamente aquí estamos actuando, cada quien por nuestro lado, porque no tenemos la confianza para ir a denunciar. Es más, si nos extorsiona y vamos a la policía con un pánico terrible, porque creemos que de repente nos van a poner el dedo y los que nos están extorsionando nos van a asesinar porque pusimos la denuncia. Ese es el imaginario, eso es lo que la gente percibe. Mientras esas cosas no cambien, mientras no renovemos la policía, mientras no tenga una estructura la policía que responda a los intereses del país, que tengamos una oficialidad que la dirija preparada, no cualquiera que compre sus galones, sino que efectivamente sea producto del entrenamiento, de la capacitación, de la preparación académica, etcétera, etcétera, vamos a seguir teniendo los mismos resultados, así tengamos 80 mil policías, porque el problema no está en la cantidad, el problema está en la calidad de lo que tenemos, si lo que tenemos no funciona. Hablando de calidad, ¿qué gente lo acompaña para estas áreas tan importantes? El área de seguridad, el área de lucha contra la corrupción, el área obviamente que tiene que ver con programas sociales, que ya hablaremos de ese tema. ¿Cuál es el equipo? ¿De dónde ha escogido usted la gente? Bueno, es gente que ha estado trabajando con nosotros, algunos de ellos por los últimos dos o tres años, efectivamente en el análisis y la preparación de toda una serie de acciones. Esto no viene como resultado de una idea peregrina, es todo un estudio que hay con grupos de gente que han trabajado distintas áreas. Nosotros hemos venido presentando videos con nuestro plan de gobierno, los cuales primero ellos terminaríamos de presentar en los próximos 15 días, posteriormente a eso sube la parte de PDF y en el PDF aparecen los nombres de las personas que han colaborado en la elaboración de ese programa de gobierno. Eso no significa en muchos de los casos que los nombres que vayan a aparecer ahí sean las figuras que van a optar a los cargos, porque mucha gente que ha colaborado en el proyecto lo ha hecho con el ánimo de una contribución ciudadana y no quieren, a pesar de que se pueden poner sus nombres, no quieren ser parte de un gobierno porque dentro de sus metas no lo está. Otras personas sí. Entre la segunda vuelta vamos a hacer la presentación oficial del gabinete. Antes, si usted llega a la segunda vuelta, la haría en ese periodo, digamos, entre primera y segunda. Lo duda, ahí verá. El voto está ahí. Tenemos cinco semanas. Habrá que ver, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí nos miraremos y estaremos, para mí, va a ser un verdadero gusto entre la primera y la segunda vuelta, enseñar, ya no es el equipo de nombres de gente, sino las personas que nos acompañan en los 14 puestos principales de los ministerios y algunas secretarías. Tenemos que tener claro que para llegar al gobierno en el primer mes uno tiene que tener 300 personas. Ese es el primer equipo. Y si queremos cambiar el país, en los primeros tres meses después, hay que tener un equipo de 5 mil personas, que son las que tienen que entrar con un mismo perfil, con los mismos valores, principios, ideales, hacerse cargo en recursos humanos, en el tema financiero y muchas cosas. O sea, el tema es, aquí estamos trabajando para plantear soluciones, para construir soluciones, porque o transformamos el país y lo sacamos del hoyo en el que estamos, o las próximas generaciones nos van a ver señalado como lo que hemos sido, una generación temerosa de hacer lo correcto. No quiero dejar de hablar de la crisis hospitalaria. El tema de salud quizás es uno de los más preocupantes y también entra de esta multicausalidad de muchos problemas muy severos que tiene el país. ¿Qué van a hacer ustedes en esta materia? Muchas gracias. La pregunta es, bueno, yo soy médico, conozco, trabajé en algún momento de mi vida en el Ministerio de Salud Pública, conozco los problemas por dentro. Y cuando todo el mundo hablamos de la crisis de salud, pensamos en hospitales. Sí. Pero resulta que el sistema de salud es mucho más grande que eso y la crisis es espantosamente más grande que solo los hospitales. De hecho, la crisis en hospitales es resultado de una crisis de falta de atención en los centros y puestos de salud, en donde el abastecimiento no existe, en donde están cerrados, en donde no hay personal, en donde las plazas fantasmas pululan. O sea, hay todo un problema. El primero que hay que hacer es tomar el control administrativo de un sistema que está totalmente colapsado. Dos, tenemos que hacer la entrada diferenciando dos niveles. El nivel uno y dos, que son los puestos y centros de salud, y los niveles hospitalarios, porque las soluciones son distintas. Tres, tenemos que apostar a un proyecto de largo plazo. El hospital Roosevelt ya colapsó estructuralmente, tiene más de 70 años de haber sido hecho. No funciona ya los drenajes, no funcionan los techos, tienen goteras, se está llenando de agua, el agua potable, la tubería ya no sirve. O sea, es un problema serio que se viene a agravar más, debido a que es que como no es un estado planificado, aquí no se ha planificado la renovación de nuestra red hospitalaria. Aquí estamos con los mismos hospitales construidos las últimas veces en los años 80 y están destruidos. Y nadie ha apostado ni al mantenimiento, ni a la inversión en la gente. ¿Usted se da cuenta que si sumamos algunas de las cantidades que circulan de lo que se habrían robado, de lo que se fugó, ya tendríamos hospitales de primer nivel? Pero es que ese es la cólera, pero también... Porque es así, esa es la realidad. Siempre es el argumento de falta de presupuesto, pero cuando vemos las cifras que han desaparecido... Sí, pero Ricardo, ¿por qué? Porque los ciudadanos nos hemos quedado callados, porque nuestro silencio ha sido cómplice. Nuestro silencio, nosotros lo hemos permitido. La gente no se mete en política porque dice que eso es de cacos, y cacos son los que nos gobiernan. Nosotros ahora la actuación que tenemos que hacer es totalmente distinta. Hoy oía un periodista que venía oyéndolo en la radio, en donde dice, no hay que meterse en política porque los políticos son ladrones. Pero ¿y entonces? ¿Por qué no se mete él? Es que gente honesta, capaz, decente, trabajadora la hay, pero no tenemos que perder el miedo a involucrarnos, a participar. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos qué urgente necesidad de tener un hospital pediátrico de especialidades en Guatemala, que nos ayudaría a descargar terriblemente el Roosevelt y el general, y que podríamos atender de una mejor manera los grandes problemas que estamos teniendo como consecuencia de la contaminación, el uso de pesticidas y una serie de cosas en la niñez. Necesitamos un hospital de especialidades. Un hospital de especialidades que sin robar, sin mocos, cuesta 100, 125 millones de dólares. ¿De dónde se puede sacar? Si no es quitando las chupas, los viajes, los gastos excesivos. Hay 3,840 millones de quetzales en el presupuesto que se van en gastos estúpidamente innecesarios. Es que eso es lo que tenemos que ver, pero ¿cómo lo logramos si no es abriéndole el presupuesto a la gente y que la gente se entere? Porque la mayoría de la gente no sabe el desperdicio. Vamos a ir a la pregunta de la calle, pero antes, cuando es real esta apatía de muchos ciudadanos que les gustaría participar en política, pero tienen miedo a salir mal justamente en este sistema, ¿de dónde ha sacado usted este gran equipo que está mencionando de personas que están colaborando, que se están sumando? ¿Ha encontrado gente que honesta, con capacidades para poder estar también, porque no solamente se necesita honestidad, sino ganas y preparación. ¿Ha encontrado usted esta gente? Ricardo, en este país los buenos somos más. Lo que pasa es que no hemos actuado. La gente ahí está. Ayer tuve reunión de todos los martes con la gente que se incorpora todos los martes. Es increíble, todos los martes llega gente que lleva gente y lleva gente nueva y la gente vieja se tiene que salir porque no caben en el salón. Y cuando la gente oye y oye las propuestas que hay y oye que efectivamente al final nosotros somos los responsables, o sea, todos nosotros somos los responsables de lo que estamos viviendo por apatía, por indolencia, por lo que sea. Muchísima gente decide participar. Y participar no es pretender ser, participar es estar, es ser garante de que efectivamente lo que estamos diciendo lo vamos a cumplir, es ser parte de la exigencia que tenemos que hacer para que se mantengan los proyectos políticos conforme nacieron, con esos valores, con esos principios, y no al llegar al poder se pierdan. Porque muchas veces sucede que la gente no está preparada para usar el poder y en el momento de llegar se emborracha del mismo y el resultado son cuatro años increíbles y nosotros hoy...